Al punto 6 del orden del día. Moción sobre búsqueda de solución política a la situación financiera del heredamiento de regantes de Molina para posibilitar la continuidad de las cosechas de Molina, Lorquí y la Algaida, que afectan a 400 familias, que ha sido formulada por don Andrés Pedreño Cánovas, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Señora presidenta, señorías, pública asistente. En primer lugar, me gustaría desde aquí enviar un saludo, un cálido saludo de bienvenida a la Junta Directiva del Heredamiento de Regantes de Molina y a los regantes que les acompañan hoy aquí. Muchas gracias por estar aquí en este hemiciclo. Ellos, los que están aquí presentes y los que no han podido venir, tuvieron el coraje de enfrentarse a una serie de irregularidades en un proceso anterior, responsabilidad de una anterior Junta Directiva por la mala gestión que estaba realizando en el heredamiento. Señorías, esta Junta Directiva, la que hay hoy aquí, su juntamento y todos los regantes que la conforman, son un orgullo para la democracia. Por ello, nos provoca un auténtico sonrojo que la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente haya embargado las cuentas de este heredamiento, generando múltiples perjuicios económicos y personales a miles de familias. Con esto quiero aclarar que en el título de la moción nos referíamos a 400 familias. Estamos hablando de más de 4.000. No se embargan las cuentas a quienes denuncian la corrupción, señorías. Por el contrario, se les debería de agradecer su labor. Yo, al menos desde este atril, para comenzar, quiero rendirles este reconocimiento que creo que se merecen y mi máximo respeto. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, el embargo de 1,8 millones de euros ejecutado por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente a las cuentas del heredamiento de Molina es el resultado de una serie de acontecimientos de dudosa legalidad que han terminado poniendo entre las cuerdas a regantes agricultores, que a espera de que la justicia se resuelva, ven cómo su futuro y su proyecto profesional, personal y vital, se desvanece. El heredamiento de regantes de Molina de Segura agrupa una comunidad de 4.200 familias. Todos conocemos la polémica que ha llevado aparejado el plan de modernización de regadío de las tierras del perímetro incluido en esta comunidad de regantes desde su comienzo a inicios de 1997. Pero hagamos un breve balance para recordar. El plan de modernización de regadíos que afecta a la comunidad de regantes se trataba de un proyecto con un valor estimado inicial de 12,3 millones de euros y un valor de adjudicación de 7,6 y que acabó teniendo unos costes acumulados superiores a 52 millones de euros. Inicialmente, el compromiso de los regantes alcanzaba el 29% de la financiación del coste máximo inicial. Sin embargo, y tras múltiples irregularidades, todas ellas pendientes de resolución judicial, ahora se ven condenados a desembolsar el 60% de los más de 52 millones de euros. Hablamos de un plan que supone un coste para los regantes de 30.000 euros hectáreas, muy por encima de la media regional que se sitúa en los 6.000 euros hectáreas. Aproximadamente unos 2.000 euros taúlla, casi tanto como el valor de la tierra. A todas luces inasumibles estarán de acuerdo conmigo. La cuestión urgente que hoy nos ocupa, aparte de toda la serie de irregularidades que rodea a la mala gestión en el heredamiento, lo que hoy realmente nos ocupa es la búsqueda de una solución inmediata para estos regantes, que pasa necesariamente por el levantamiento del embargo que la consejería ha ordenado sin atender a las alegaciones de los afectados y que amenaza gravemente la continuidad de las cosechas y frutales de las huertas de Molina, Lorquí y La Algaida. Huertas que son el sustento, repetimos, de miles de familias de agricultores colectivos al que al Partido Popular se le llena la boca de decir que defienden a capa y espada. ¿De qué defensa estamos hablando, señorías? ¿De la de una Administración inoperante que no investiga responsabilidades? ¿De la de una Administración que con su inactividad impide la búsqueda de alternativas? Señorías, desgraciadamente hoy estamos hablando de la mala gestión de un Gobierno que, a todas las instancias posibles y de las que es responsable, está demostrando su incapacidad para coordinarse. Un Gobierno en el que se pierde en sus luchas internas lanzándose la pelota de un organismo a otro, ministerio, consejería, confederación, todos dependientes del mismo grupo político, el Partido Popular. El embargo decretado por la Consejería de Agricultura se relaciona con las subvenciones otorgadas para la realización de las tomas a parcela. La consejería no ejerció el debido control sobre la forma en que se gastaron estas subvenciones. Los préstamos bancarios, que se pidieron de dos millones de euros y 700.000, respectivamente, se realizaron sin mandato de la Asamblea de Regantes, como es legalmente preceptivo. Se hicieron sin el consentimiento de los agricultores, que son quienes tienen que decidir si quieren o no quieren la toma para su parcela. Derramas ilegales, obras adjudicadas a empresas estrechamente relacionadas con el anterior presidente del heredamiento y, para colmo, después de todo, las obras de las tomas a parcelas están sin acabar. ¿Cómo es posible que la consejería no controlara el uso de las subvenciones que estaba haciendo la anterior Junta Directiva del Heredamiento? Es la misma consejería que no ejerció su responsabilidad de control. Esa misma es la que ahora exige la devolución del dinero concedido, porque estas obras de toma de parcelas están sin finalizar, precisamente por una presunta corrupción que hubo y que no fue controlada por la Administración. Señoría, el embargo de las cuentas del heredamiento es un despropósito, se mire como se mire. No obviamos el hecho de que la anterior Junta Directiva, por culpa de su mala gestión, ha sido la que ha llevado al heredamiento a adquirir una deuda descomunal, contraída de forma irregular, según ha demostrado una rigurosa auditoría externa que ahora mismo se dirime en los juzgados. Efectivamente, la firma de convenios, peticiones de préstamos, gestión de subvenciones, adjudicación de obras, etcétera, se hizo por una Junta Directiva, pero que fue destituida democráticamente por regantes que defendían la necesaria regeneración democrática en su heredamiento. Aquellos que, cansados de la toma de decisiones de forma opaca y oscura, despaldan a la Asamblea Regante única soberana en decisiones de tal calado. Y contraviniendo la Ley de Aguas, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y las Ordenanzas de Heredamiento. Les cito simplemente uno de los artículos de las Ordenanzas. El Juntamiento es el único competente para aprobar la ejecución de proyectos de obras de nueva construcción presentados por el sindicato. Así de claro, señorías. Estamos ante una situación insostenible de endeudamiento bajo sospecha de escandalosa corrupción y, encima, se les castiga. Es evidente que la consejería, a pesar de ser la Administración responsable, no adoptó las medidas de control que eran necesarias. Ha habido reuniones, pero muy escasas, y no se han atendido las protestas que, semana tras semana, han realizado los regantes del heredamiento de Molina. El problema no se ha solucionado, señorías. El heredamiento interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la región contra la orden de la consejería para paralizar el embargo. El auto dictado por el juez el pasado 6 de mayo de paralización de la tramitación del expediente judicial a petición de la comunidad de regantes requiere depositar un aval o, en su defecto, embargar las cuentas del heredamiento. La relación de bienes valorada en 11 millones de euros que los comuneros presentaron el 24 de mayo como garantía frente a los importes reclamados no ha sido aceptada por la consejería. Sin embargo, sí parece que han considerado viable que la comunidad de regantes, en este caso de Campo Tejas, preste un aval bancario por dicha cantidad de dinero a cambio de la cesión de caudales procedentes de aguas de recuperación de la depuradora. Esta solución, aceptada por las partes, ha vuelto a encontrar impedimentos por su Administración. La Confederación Ideográfica ahora considera que no puede realizarse cesión sin conocer con precisión el volumen de agua del que disponen y, por tanto, los excedentes de los que puedan ceder. A pesar de haber solicitado y que el señor Jesús Cano me diga que no, ahora no lo explicará, a pesar de haber solicitado la comunidad de regantes la instalación de caudalímetro, que vienen reclamando desde enero del 2016, a día de hoy quedan dos de los 11 sin instalar y alegan falta de calibración en todos ellos que aseguren la disponibilidad real. A nosotros todo esto nos suena, tanto como la actuación de la consejería, a falta de voluntad política. Señorías, es necesario adoptar en esta Cámara una solución urgente que permita la suspensión del embargo, sin interferir, por supuesto, en la labor de los tribunales, pero hay que adoptar una solución. Además, resulta imprescindible valorar la devolución de los importes embargados hasta el momento que asciende aproximadamente a 80.000 euros, pues sin esa cantidad es absolutamente imposible que el heredamiento llegue a final de año. La situación actual no es fruto del incumplimiento de los regantes del heredamiento, sino de una junta directiva que, con colaboración, connivencia o permisibilidad activa o pasiva de la Administración a todos los niveles, suscribieron una serie de compromisos financieros de un modo totalmente irregular y en perjuicio de quienes hoy se ven en un callejón sin salida. No hagamos más daño a las víctimas. Busquemos soluciones para quienes no tienen la culpa de la mala gestión que les ha antecedido y de las Administraciones públicas que les han dado la espalda durante todos estos años. Señorías, busquemos una solución hoy entre todos y espero que hoy al público asistente, a los regantes que han venido del heredamiento de Molina, podamos darle una solución y que se puedan llevar con dignidad a sus casas. Muchas gracias. Gracias, señora Jiménez Casaldoro. Por favor, guarden silencio. Por favor, no está permitido hacer manifestaciones. Yo les entiendo, pero vamos a mantener las formas, por favor. Turno para la presentación de la enmienda parcial 79-32, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenidos a los regantes del heredamiento de Molina, que además vienen acompañados de su alcaldesa. Bienvenida también la alcaldesa de Molina. Sin duda, nos encontramos con una situación compleja. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no vamos a hacer valoraciones de si efectivamente se cometieron irregularidades o no sobre la concesión de las ayudas a la comunidad de regantes del heredamiento de Molina o en la gestión por parte de la anterior junta directiva. No nos corresponde a nosotros, sino a los jueces. Pero es evidente que sí nos preocupa, y mucho, el problema que se le ha generado a más de 4.000 familias, que son los que siempre tienen que pagar el pato de la mala gestión de sus dirigentes y de la dejadez, irresponsabilidad y vista gorda de sus gobernantes, en este caso de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. El heredamiento de Molina decidió acometer la modernización de regadíos con un presupuesto inicial de 12,3 millones de euros, que finalmente se convirtieron, sin saber por qué, en 53 millones. Y sin que, según parece, de esta ampliación se diera cuenta y fuera aprobada previamente en la Asamblea General de Regantes, siendo esta cuestión preceptiva antes de empezar cualquier inversión. Los regantes insisten en que ya se denunciaron posibles irregularidades en la ejecución y justificación de las obras. Denuncias hechas ante la Consejería, que, como en tantas otras veces y tantas otras cosas, no hizo ni caso. Y ni siquiera se tomó la molestia de investigar si lo denunciado era cierto o no. Y ahora, al igual que está pasando con el tema de los vertidos del mal menor, que tras la dejadez de muchos años por parte del Partido Popular y aun habiendo dispuesto de la solución aportada por un Gobierno socialista que no perjudicaba a los regantes del campo de Cartagena, la Consejería actúa como elefante entrando en cacharrería con sus decisiones. Y con el heredamiento se sacude la responsabilidad y le reclama ahora la devolución de 1.200.000 euros más los intereses, lo que hace una deuda para devolver, en concepto de subvenciones otorgadas al parecer irregularmente, de 2 millones de euros. En estos momentos, el heredamiento de Regantes de Molina se encuentra en una situación extremadamente delicada. Se ha procedido por parte de la Agencia de Recaudación, por orden de la Consejería, al embargo de sus bienes, concretamente de una cuenta bancaria con un saldo, un importe de 79.332 euros, dinero correspondiente a la derrama de los regantes para el pago del suministro eléctrico, de pago a los trabajadores que ya tienen salarios pendientes, pago a proveedores, es decir, para asegurar el funcionamiento diario de la comunidad de Regantes. Han intentado con varias entidades bancarias encontrar el aval necesario y depositarlo ante la Agencia de Recaudación para evitar el embargo, pero hasta el momento no han encontrado entidad bancaria que les avale. Del mismo modo, también se han hecho gestiones para ver la posibilidad de tramitar los excedentes de agua a través de negociación con otras comunidades de Regantes. Pero no puede ser tampoco, puesto que no se puede garantizar el caudal mínimo anual hasta que no pase como mínimo un año. Se complica la solución al problema. Nos sumamos a lo pedido por el Grupo Podemos en su moción en cuanto al levantamiento del embargo, pero el Grupo Parlamentario Socialista, y a través de la enmienda presentada, quiere ir más allá y propone más concreción en los acuerdos. En cuanto al embargo, pedimos que se levante o que se intente buscar la solución lo antes posible para, como mínimo, hasta que se resuelvan los juicios pendientes. De esta forma, evitaremos también poner en riesgo todas las cosechas y árboles frutales de la huerta de Molina, Lorquí y la Algaida, si se facilita el funcionamiento del heredamiento. Por otro lado, también solicitamos que por parte de la consejería se ponga en marcha una investigación interna para aclarar y depurar responsabilidades civiles y políticas sobre la gestión de la entrega de las subvenciones, puesto que existieron en requeradas ocasiones comunicación por parte de los regantes de las posibles irregularidades que se estaban produciendo, desoyéndose en dichos avisos por parte de la consejería, erudiendo así su responsabilidad en la gestión y fiscalización de la concesión de dichas ayudas. Nos llama poderosamente la atención, como el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez y el Partido Popular, a los que se les llena la boca en la defensa de los agricultores de esta región y como si nadie más tuviera legitimidad de poder hablar de agricultura y agricultores en esta región, excepto ustedes, puede traerles sin cuidado esta delicada situación. Queda demostrado que para ustedes los agricultores no son todos iguales y cuando las cosas se ponen difíciles, como en este y en algunos otros casos, los dejan en la estacada. También solicitamos el que se inste desde el Gobierno regional al Gobierno de España a que se ejecute la partida que aparece en los presupuestos generales del Estado de 2016, denominada modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la acequia mayor de Molina, por importe de 400.000 euros. Necesarios los mismos e imprescindibles para la terminación y puesta en marcha definitiva de la modernización de regadíos llevada a cabo. Porque tampoco es entendible que después de gastarse 53 millones de euros falten solo 400.000 para que la instalación pueda ponerse en funcionamiento. De ejecutarse esta partida se daría tranquilidad y se aseguraría el funcionamiento del heredamiento de Molina. Buscamos decisiones políticas concretas que desbloquen esta situación que pone en riesgo la existencia de la economía y el patrimonio de miles de familias que se dedican a la noble e importante tarea de la agricultura en esta región. Y les trasladan las palabras que ellos nos trasladaron. No es tarde para actuar acertadamente y no es difícil tomar el camino adecuado y adoptar la decisión apropiada. Nosotros también así lo pensamos y nos sumamos a tomar esa decisión acertada que esas miles de familias necesitan. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Señora alcaldesa de Molina de Segura, amigos del tricentenario heredamiento de regantes de Molina. Efectivamente, el caso de su heredamiento y la inmensa deuda que ha conllevado el desarrollo de su plan de modernización de regadío, generado por esa cascada de irregularidades que acabamos de escuchar resumida, no es más que una lamentable muestra más de lo peor de la corrupción institucional que ha embargado en nuestro país en los últimos años y también de parte de eso que llamamos nosotros ese capitalismo de amiguetes que denunciamos, que va en contra de los derechos individuales, de la libertad individual y de mercado y que seguiremos haciéndolo, evidentemente. Las faltas y las negligencias que están en la base de este desaguisado son, desde luego, criticables y perseguibles cuando vienen de particulares, cuando se aprovechan de la buena fe de sus iguales para actuar más allá de los intereses generales y, en particular, de los intereses de la vida de esas 4.200 familias de las que estamos hablando hoy en este día. Pero estas faltas nos duelen mucho más cuando el dolor procede de la mala gestión de la Administración regional o nacional de empresas públicas, como la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias y de la Empresa Pública Comaic, que, por cierto, acaba de serse aplicada por un escándalo interno de corrupción, dentro de una larguísima lista a la que algunos nos resistimos a acostumbrarnos, por amor de que algunos digan que no tiene incidencia en la sociedad, en las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. En suma, volvemos a hacernos la misma pregunta que en otras ocasiones y creo que se hacen muchos ciudadanos. ¿Cuál es el rol de las Administraciones y, en especial, de las empresas públicas? ¿Acaso no debería primar el interés común? ¿No hay acaso mejor defensa de lo público que gastar con criterio y efectividad cada euro de los ciudadanos? Y, finalmente, ¿no hay mayor negligencia que gastar millones de euros en proyectos que no se concluyen y que, lejos de mejorar, empeoran ostensiblemente la situación de ciudadanos por décadas y décadas? Según incluso la propia información de las empresas que he mencionado, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias tiene como fin esa promoción y contratación de inversiones de modernización y consolidación, financiación de obras, etcétera, etcétera, pero siempre desde el punto de vista del interés general. El mismo interés general que se supone que hay detrás de ACOMED, que ya saben que es una empresa pública que tiene que operar en el Mediterráneo y hacer esas mismas obras de canalización y ser operador integral de infraestructura. Si estas empresas fueran privadas, entenderíamos que la búsqueda del lucro y la falta ética de actuaciones pudieran generar un menoscabo de los públicos, que es denunciar evidentemente, pero no es el caso. La obra no ha salido, por razones que vieran a conocerse, cuatro veces más caro de lo que se anunció y está desde hace años a falta de muy poco, como se ha mencionado en esta tribuna, para poder dar utilidad al conjunto de la obra. Cosa absolutamente ridícula. A este respecto, desgraciadamente, insisto, ha fallado también con estrépito la actuación de la Consejería de Agricultura y de la Confederación Geográfica a la hora de supervisar las decisiones del heredamiento, sin confirmar que las decisiones de las comunidades regantes se habían tomado o no con forma de derecho, supervisando las obras y darles coherencia. Seguimos hablando de dinero público, dinero de todos. Y ahora mismo, como ya se ha dicho aquí, pues el asunto está judicializado y me temo que con mucho fundamento. Con mucho me temo que los culpables, aunque pisen la cárcel, si así lo estima el juez, no responderán con su patrimonio de tamaño destrozo ni llegará ese patrimonio a cubrir el destrozo en el patrimonio de los regantes. Estamos de acuerdo con el Partido Podemos en buscar una solución política, como también apoya el Partido Socialista, y no podemos entender ninguna retrecencia a reconocerlo. Me consta que es una pesada, me oscila muchas veces decisiones que se han tomado en el pasado, con la alegría del crecimiento económico, de la cercanía política, del control político. Y yo comprendo que eso genera a veces cargas insoportables. Me consta que la consejera de Agricultura está afrontando con valentía asuntos importantes, incluido esta cuestión que nos trae. Y por eso mismo, y aunque no me corresponde, porque no he hecho ningún tipo de moción extra a esta del Partido Podemos ni al Partido Socialista, sí me atrevo a ofrecer la posibilidad de una solución intermedia que solucione el problema técnico que tanto preocupa a la consejería o al propio Partido Popular, como me han comentado, y hacer una pequeña modificación que entiendo que ayudaría a llegar a un consenso necesario para el interés de todos los presentes. Y en ese primer punto, pues, defender que deberíamos buscar, y digo literalmente, una solución política para cada situación financiera en el agregamiento de Regante de Molina, con el fin de adoptar medidas urgentes que permitan el levantamiento del embargo. Todos queremos que haya un levantamiento inmediato. Si la consejería tiene dudas que efectivamente no pueda hacerlo de oficio, estaría por ver, por lo menos que ponga toda la carne en el asador. Y rompamos este nudo gordiano que, en definitiva, y yo creo que lo más le preocupa sobre todo a las personas que están en la sala, es que se cumpla ese dicho tan hispano, tan desgraciado de «el uno por el otro la casa sin barrer, el asunto se enquiste, se lare en el tiempo». Y ahí sí tiene que haber una responsabilidad política para el mejor, para hacer bueno, no hacer baldío, el esfuerzo de todas esas familias y por el bien del desarrollo económico de la comarca. Y creo que en eso, y espero en eso, que lleguemos a un acuerdo y estemos todos. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cano Molina. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero saludar a cuantos nos acompañan esta mañana, a los regantes del heredamiento y a la alcaldesa de Molina de Segura. Señorías, en primer lugar, quiero decirles, para que les quede claro también a los regantes y agricultores que nos acompañan esta mañana, que todos pienso que tenemos la misma intención que esta mañana y es solucionar un problema. El caso que hoy nos atañe nos remonta al año 1997 y hace referencia al plan de modernización de regadío de la comunidad de regantes del heredamiento. En el año 2008 cambia la Junta de Gobierno del heredamiento y estos deciden no seguir adelante con ese proyecto de modernización. Al no terminar la obra, la comunidad autónoma reclama el reintegro de la subvención por no cumplirse los objetivos para los que fue concedida dicha subvención. Aproximadamente 1.285.000 euros, que con intereses asciende a 1.800.000 euros. Quiero en este momento llamar la atención de todos los grupos políticos. Señorías, cada programa de desarrollo rural tiene un reglamento fijado por la Comisión Europea y el reglamento de aquel PDR en el que se concedía la subvención no exigía la aprobación de la Asamblea para llevar a cabo el proyecto. Bastaba con el acuerdo de la Junta de Gobierno. Y sepan ustedes también que la comunidad autónoma, en este caso, actúa exclusivamente como correa de transmisión de lo que decía Europa. Esta nueva ejecutiva del heredamiento demanda a la anterior. La nueva ejecutiva del heredamiento, en la vía contenciosa, le plantea al juez que paralice la reclamación de la deuda. El juez da el ok y le pide que presenten un aval en un periodo de diez días. El aval no se ha presentado y la Agencia Tributaria procede al embargo. Señorías, la comunidad autónoma no puede paralizar el embargo como piensan ustedes. Es más, si no se hubiese actuado, se habrían incumplido las condiciones de las ayudas y seríamos injustos con otras comunidades de regantes que se han cumplido con sus obligaciones. Todos estamos sometidos a la ley y aquí se está cumpliendo escrupulosamente la legalidad. Señorías, es que es un juez el que ha dictado un auto de paralización de la tramitación del expediente judicial a petición de la comunidad de regantes del heredamiento y quien ha dictado en su auto que para dicha paralización se debe depositar un aval o, en su defecto, embargará las cuentas de la comunidad de regantes. Y llegado este caso, señoras y señores, ¿qué es lo que sí puede hacer la consejería? Y, como ha dicho el compañero López Moret, está haciendo esta consejera mediar y negociar para tratar de llegar a un acuerdo que dé esa solución que todos queremos. El heredamiento le da poderes a un señor que es comunero del heredamiento y de la comunidad de regantes de Campoteja, para que sea él quien medie con la comunidad de regantes de Campoteja porque quiere comprarles derechos de agua e indemnizarles por ello. La Consejería de Agricultura interviene mediando entre el heredamiento y la comunidad de regantes de Campoteja. El pasado 7 de junio se produce una reunión en la Consejería de Agricultura entre el heredamiento, cuyos asistentes son el presidente y el secretario, el secretario general de la consejería y el director general de agua. Se mantiene una conversación telefónica en la que todos escuchan, vía manos libres, con el regante designado por la comunidad de regantes del heredamiento para negociar. Y esto les confirma que existe la posibilidad de ese acuerdo. La comunidad de regantes de Campoteja estaría dispuesta a prestarle el aval que pidió el juez para paralizar el embargo a cuenta del agua que les va a comprar. Lo importante aquí que era y que es solucionar un problema, paralizar el embargo. Vamos a coger esta bala que tenemos quien no lo da. Pero vamos a dejarnos la campaña electoral porque los intereses que los políticos hagamos la política y a los regantes y a los agricultores vamos a darle una solución porque además se la merecen. Vamos a dejarnos las contiendas electorales y las manifestaciones. No, yo estuve con ustedes el día que el presidente Rajoy estuvo en Molina de Segura y estuvimos hablando y nos emplazamos al lunes siguiente a mantener a primera hora otra reunión. En esa reunión del lunes siguiente se llegó a un acuerdo con la comunidad de regantes de Campoteja de que vendía, de que cedía el aval y a cambio compraba el agua a 11 céntimos de euro metro cúbico. Pero esperen ustedes, tras la mediación de la consejera con el presidente de la comunidad regantes de Campoteja le dice no te aproveches de la situación y accede a comprar el agua pero a 16 céntimos de euro metro cúbico. Accede a comprar el agua a ese precio. El agua del trasvase cuesta poco más, poco menos de 10 céntimos de euro. Mirad, ¿saben ustedes cuántas comunidades de regantes estarían dispuestas a comprarles derechos de agua al heredamiento que tiene la gran fortuna de tener excedentes de agua? Yo me ofrezco a mediar para solucionar el problema hoy mismo. Hoy mismo le solucionó el problema. ¿Verdad, Juan Pagá? ¿Verdad que la comunidad de regantes de Totana hoy mismo pone una bala encima de la mesa y le soluciona el problema a la bala delante de Molina? ¿Verdad que sí? Por favor, por favor, si no guardan silencio tendremos que desalojar. Por favor. Mire, señoras y señores. Por favor, guarden silencio. Espérese, señor Cano. Por favor, nos van a obligar a desalojar el pleno. No queremos hacerlo. Yo les ruego que, por favor, guarden silencio. Por favor, permitan que continúe el pleno y el pleno no continuará en esta situación. Por favor, les ruego que desaloje el pleno. Por favor, les ruego que desaloje. Por favor, a los señores sugieren, por favor, les ruego que acompañen al señor afuera. A los diputados también les ruego que se esperen. Yo les ruego a los asistentes al pleno que, por favor, mantengan la calma, porque si no, tendremos que tomar una decisión que no queremos y absolutamente incómoda. Por favor, si alguno de ustedes está más nervioso, puede seguir el pleno a la parte de fuera. Por favor. Y nos permiten continuar aquí. Puede continuar, señor Cano. Mire, gracias, señora presidenta. Yo no tengo la misma intención de sobresaltar los ánimos. Todo lo contrario. Yo quiero ayudarle. Quiero ayudarle. Y les digo de verdad que quiero ayudarle. Porque para eso estoy aquí. Creo que hay que dejarse de juego y ponerle solución al problema. Y la solución está en manos de la Junta de Gobierno del Heredamiento. Ellos fueron elegidos por sus comuneros y tienen esa responsabilidad. Resolverle sus necesidades y suministrarle agua a sus regantes. Estos regantes y agricultores están hartos de conflictos y de problemas que no conducen a ningún sitio. Ellos son buena gente, mujeres y hombres que trabajan de sol a sol y que están muy preocupados por esta situación. Y yo lo entiendo que estén preocupados por esta situación. Les aseguro de corazón que todos queremos lo mismo. Todos. También el Partido Popular, el Gobierno regional, que siempre es cierto, ha estado y va a seguir estando al lado de los agricultores y regantes y apostando por este sector como nadie lo ha hecho. Y siempre, siempre, ante un problema, ha planteado una solución. Y la solución, se lo digo de verdad, está en sus manos, en las manos de la Junta de Gobierno del Heredamiento de Molina de Segura. Muchas gracias. Gracias, señor Tano. Procede ahora un turno para la fijación de la moción. Tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Muchas gracias, señora presidenta. Quería, en primer lugar, pedir también que se calmen un poco los ánimos, aunque también es verdad que los diputados desde aquí no deberíamos de entablar una interpelación al público, sino dirigirnos a las diputadas y diputadas que a los que estamos, con los que estamos debatiendo. Bien, yo quería rápidamente, en nuestro grupo parlamentario, considera que la enmienda presentada por el Partido Socialista es adecuada, como muy bien ha explicado la señora diputada. Ha explicado cada uno de los puntos, por los cuales se considera que se debe ampliar y detallar, y ciertamente estamos de acuerdo con esta enmienda. Por lo tanto, desde aquí, manifestar nuestro apoyo y nuestra transacción con la petición registrada por el Partido Socialista. En relación con Ciudadanos, me acaban de informar que, al no haber presentado la enmienda, no se puede aceptar ni debatir la propuesta que él se hace. Por lo tanto, la enmienda del Partido Socialista quedaría como está y en la cual aceptamos. En cuanto al señor Cano, a mí me hubiera gustado, señor Cano, que igual que ha manifestado usted esa voluntariedad en este pleno, para resolver los problemas de manera inmediata, se hubieran resuelto desde hace meses, por no decir años, que está reclamando el heredamiento. Volvemos a hablar aquí, un día tras otro, de cada uno de los problemas que afectan a la ciudadanía y en el cual pedimos al Gobierno del Partido Popular que tome medidas urgentes para solucionarlas. Sin embargo, los meses pasan, los años pasan y las soluciones no llegan, como es en este caso. Es muy fácil subirse a este atril y decir que se van a solucionar de manera inmediata. Mi pregunta, y yo creo que la de todos los que están aquí, es también por qué no se ha solucionado antes este problema. Quiero simplemente aclararle, cuando en el 2008, efectivamente, cambia la Junta Directiva del Heredamiento, cambia democráticamente porque era intolerable que siguiera existiendo esa gestión que existía en el heredamiento. Es decir, que podemos técnicamente decir que afortunadamente fueron echados, aunque fuera de manera democrática. Cuando usted habla del PDR, yo lamento discrepar enormemente que diga que en el caso del PDR de aquel año no se exigía el acuerdo de la Asamblea. Lamento discrepar porque la ley de aguas es muy clara en el artículo 82, porque las ordenanzas y los estatutos del heredamiento son muy claros en varios artículos que establecen que ese tipo de decisiones solo se pueden tomar por asamblea. Por lo tanto, en el sistema jerárquico del ordenamiento jurídico, nunca un PDR puede estar por encima de, en este caso, el texto refundido de la ley de aguas, que es la que tiene que regular. Estamos de acuerdo en que el asunto está judicializado. No podemos hacer más de lo que estamos pidiendo. Una solución política, voluntad política, es lo que estamos pidiendo. En eso estamos de acuerdo. Y también conocemos el auto del juez, en el cual exigía el depósito del aval. Y los regantes lo han aceptado. Han intentado poner soluciones. Han puesto sus bienes a disposición. Han estado buscando, como usted muy bien ha detallado aquí, ese principio de acuerdo que se estableció con la comunidad de regantes de Campo Tejas. Pero insistimos, la Confederación ha dictaminado que no puede ser posible. Porque no existe caudalímetro, no existe el volumen exacto por el cual ellos puedan determinar qué caudal pueden ceder. Pero ahora sí, antes de terminar, me gustaría, porque me llama mucho la atención, cómo es posible que se pueda impedir, digamos, este previo acuerdo con la comunidad de regantes de Campo Tejas. Por este motivo, y estén ustedes poniendo sobre la mesa la posibilidad de la comunidad de regantes de Totana, van a tener el mismo problema. ¿Qué diferencia hay? Si, en teoría, lo que su Administración, la Administración liderada en este caso, responsabilidad del Partido Popular, está diciendo que no hay caudalímetro instalado o que no tienen la calibración que se necesitaría para poder ceder aguas, esos derechos de agua, ¿cómo sí se va a poder hacer la comunidad de regantes de Totana? Por lo tanto, o bien la Confederación Hidrográfica. Ah, pues eso es lo que usted no ha explicado. Por favor, a mí me gustaría que fuera usted el que explicara esa solución que usted está convencido y que fuera usted el que se comprometiera en nombre del Gobierno del Partido Popular con los regantes del heredamiento de Molina. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Casalduro. Presidenta, perdone, una cuestión de orden. ¿Yo le puedo ofrecer a alguno de los puntos de la moción una transacción? Ahora ya no hay posibilidades. Vale, de acuerdo, gracias. Hay un turno de tres minutos para que ustedes digan al final si aceptan la transacción propuesta y cómo quedaría el texto definitivo. En este caso, el Grupo Ciudadanos, perdón, porque acaba de decir Podemos que sumaría la enmienda del Grupo Socialista. ¿Tiene que pronunciarse Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía? Señora presidenta, muchísimas gracias. Lamento que el desarrollo del reglamento estricto, en este caso, vuelva a evitar un acuerdo entre las partes, que creo que está en el espíritu de lo que debe ser esta Cámara. Intentar buscar propuestas legislativas y propuestas y mociones para el Gobierno que mejoren la situación de los murcianos. No voy a cambiar en estos momentos. Acepto la proposición del Partido Socialista y lamento mucho no poder introducir ese pequeño matiz que hubiese permitido incorporar al Partido Popular. Estamos perdiendo una oportunidad de unanimidad. Lo siento mucho. Simplemente traslado mi pesar a la Cámara. SEÑORA PRESIDENTA. Señor López Morel, es tasativamente imposible, pero no es porque aquí ahora se decida que no se acepta la… Es que usted no puede modificar, invoche una enmienda y un texto ya presentado. Usted ha tenido la oportunidad, como el resto de los grupos políticos, de presentar su iniciativa, que se habría considerado aquí, que se habría debatido y que se había aprobado o no. El problema es que el reglamento, precisamente, intenta evitar que, sin que los grupos hayan podido estudiarlo, pensarlo y debatirlo, invoche se traigan enmiendas que modifican los textos que han podido estudiar, conocer y debatir. SEÑORA PRESIDENTA. Señora presidenta, conozco el reglamento perfectamente. SEÑORA PRESIDENTA. Yo no voy a entrar en debate ahora con usted. SEÑORA PRESIDENTA. No voy a entrar en debate. Voy a continuar, si le parece, con el Pleno. SEÑORA PRESIDENTA. Habiendo unanimidad, creo que no habría problema. Perdón usted. SEÑORA PRESIDENTA. Disculpe, nadie ha expresado aquí esa unanimidad, pero es que daría igual. Si usted está haciendo una cosa que no es correcta, no ha lugar la unanimidad. Y no cargue sobre esta Cámara o sobre esta Presidencia algo que no es así. SEÑORA PRESIDENTA. Disculpe si lo ha entendido así, señora presidenta. Le ruego que me disculpe si lo ha entendido en ese sentido. Es consecuencia del reglamento, no suya. SEÑORA PRESIDENTA. Pero no quiero, no quiero, nos acompañan muchos vecinos que lo están pasando muy mal, que están muy preocupados y no quiero que se instale en absoluto, que tiene que ver con una decisión que se toma aquí ahora en esta Cámara. Esa iniciativa debió presentarse en su momento. Creo que el resto de grupos parlamentarios, que se entienda un poquito de reglamento, sabe que es así. Debió presentarse en su momento y aquí se habría debatido, analizado, estudiado y votado. No puede someter a los grupos políticos ahora a una consideración que se presenta aquí en Boche. Por lo tanto, no es una cuestión de reglamento, es una cuestión de procedimiento muy clara. El resto de los grupos puede pronunciarse. El Grupo Podemos, perdón, el Grupo Socialista, ¿se le ha aceptado la enmienda? SEÑORA PRESIDENTA. Sí, gracias, presidenta. Pues, efectivamente, nosotros votaremos a favor con la inclusión de la enmienda que hemos presentado. SEÑORA PRESIDENTA. Grupo Parlamentario Popular. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, gracias, señora presidenta. Yo creo que por eso no se trata de cargar las tintas en absoluto sobre la mesa ni sobre esa presidencia. Pero creo que esto pone claro por qué tenemos que reformar el reglamento. Sí le digo que en el espíritu del Partido Popular está solucionar el problema de estos agricultores y regantes. Y, por lo tanto, he visto el cariz que ha tomado el debate. Yo, en estos términos, el Grupo Parlamentario Popular no va a cometer la irresponsabilidad de instar al Gobierno a prevaricar y a cometer una legalidad. Por lo tanto, yo pido que se retire esta moción y hoy mismo hagamos una conjunta en beneficio de todos los agricultores y regantes del heredamiento. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Procede un turno de tres minutos para que el grupo proponente diga definitivamente cuál es el texto de la moción. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, a ver, no creo que sea necesario tres minutos. Realmente, pues, aceptamos la enmienda del Partido Socialista, como he dicho desde la Tril. Lamentamos, pues, que el resto de los grupos no hayan podido incorporar sus propuestas, pero ciertamente había un calendario, una fecha en la cual podía haber presentado incluso una enmienda a la totalidad. Por tanto, señor Cano, tampoco entiendo ahora por qué nos pide retirar esta moción para presentar una conjunta. Podría haber usted presentado una enmienda a la totalidad y haber hecho la propuesta por el trámite que el reglamento nos establece. Por lo tanto, simplemente agradecer a los grupos el haber debatido esta moción, aunque lamento que no hemos conseguido, hasta el momento no hemos conseguido, a pesar de haberlo anunciado el Grupo Popular, que tenía la solución inmediata que desde ahora mismo va a darle al heredamiento de Molina, no hemos conseguido saber cuál es esa solución. Por lo tanto, lo que sí me gustaría es la posibilidad de que ahora, en su turno de intervención, el Grupo Popular dijera cuál es esa solución y se comprometiera a decirla públicamente ante los regantes que están aquí. Muchas gracias. Gracias, señora Casalduero. Y vamos a proceder a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 23. ¿Votos en contra? 20. Por tanto, queda aprobada la moción. Procede el turno de explicación de voto. Para explicación de voto tiene la palabra el señor López Morel, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Hemos votado que sí, porque entendemos que el espíritu de la moción, compartimos el espíritu de la moción en todos sus aspectos, entendemos que ha habido un problema que hay que resolver. Evidentemente, respetamos todos los desarrollos judiciales que hubiere. No creemos que genere ningún tipo de problema de prevaricación dentro de la Administración. Nos hubiese gustado que esa pequeña enmienda que planteamos hubiese resuelto. Y, evidentemente, me sumo a esa voluntad de intentar cambiar el reglamento para que, cuando hubiera una unidad, pudiera haber este tipo de cambios. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Socialista ha votado que sí, porque las Administraciones públicas están para velar por el buen destino y gestión de los fondos públicos, allí donde se destinan. Y, si tiene conocimiento de un mal uso de los mismos, tiene la obligación, por lo menos, de investigarlo. Y no, a posteriori, lavarse las manos, trasladando toda la responsabilidad a quien menos culpa tienen, condenándoles a perder, en este caso, su patrimonio y sus explotaciones. Y lamentamos que, si la solución era tan fácil y estaba encima de la mesa, hayamos tenido que llegar a debatir esta moción aquí. Gracias, señora presidenta. Bueno, hemos votado que sí, evidentemente, porque venimos denunciando y venimos reclamando con los regantes de heredamiento de Molina el que se haga justicia y se encuentre una solución al grave problema que tienen. Y también hemos votado que sí, porque ya va siendo hora de que, cuando se hable de agua y de agricultura en esta región, y en ese caso también, no solamente se lo digo aquí, no va dirigido solamente al portavoz del Grupo Popular, también a la consejera, la señora Martínez Cachá, cuando se abre de agua y agricultura en esta región, hay que empezar a hablar de otro modelo de gestión, y no solamente del agua y la agricultura que ellos quieren hablar. Tenemos que pensar en todos y cada uno de los regantes de la región de Murcia. Y, efectivamente, como se ha dicho antes en esta Cámara, no puede haber regantes de primera y regantes de segunda. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez Casaldero. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cano. Gracias, señora presidenta. Hemos votado que no por responsabilidad, porque no podemos dictar al Gobierno a cometer una ilegalidad cuando el expediente está en los juzgados, y es un juez quien ha dictado un auto de paralización de la tramitación del expediente, tal y como pidió la comunidad de regantes. Hemos votado que no a la enmienda del PSOE, porque no tenemos competencia para investigar a una comunidad de regantes. Eso le corresponde al organismo de Cuenca o a un juez. Hemos votado que no a la enmienda del PSOE, porque los agricultores y regantes del heredamiento no merecen que se siga jugando con ellos y se les manipule. Merecen una solución ya. Y esa solución no pasa, créanme, por la votación de esta moción. Esa solución ya se les ha ofrecido y está en manos exclusivamente de la Junta de Heredamiento de Regantes. Y les aseguro que desde el Partido Popular y desde la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente vamos a trabajar en aras de esa solución. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano. Queda terminado este punto del orden del día. Bien, pues continuamos. Gracias.